Tienes un hijo adolescente y te preocupa en su alimentación y crecimiento. Incluye alimentos ricos en omega 3 como el pescado, el aguacate, el huevo, los frutos secos como las nueces, el meray, las almendras, el ajonjolí y vegetales como los berros, espinaca, col rizado y remolachas que ayudarán en la formación de su masa muscular. Si quieres saber más, ven al HCC y te contamos.